aquí hay que tirar ahí pero no subimos al palo vamos a girar a la mano derecha por algún sitio que me lleva que me lleva el ok ¡Nani! ¡Eh! Mira, espera. Y mira aquí lo que se hace, ¿eh? La moto apagada. Me dijo, aquí apaga la moto. Y llegas hasta el pola con la moto apagada. Calla, radeando gasolina. Esto lo cuesta abajo esto. Radeando gasolina. Miren, yo fui así con Morha. ¡Yo paso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es tirando por la gasolinera, ¿no? Sí, no, eso sí. Se sabe dónde es más o menos, ¿eh? Vale. A ver, es un camino que hay a la izquierda, así, que se ve un poco apuesto al principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Hay que preguntarle dónde era la subida aquella criminal que hizo con Borja que era camino Pero tú, pero no era aquí No, no Claro, es que sería por Prada o por ahí No me acuerdo A ver por qué Vale, a ver Venga, así Yo por aquí, ¿vale? Espera Tienes el punto muerto puesto, ¿no? A ver, sí Espera, espera Es que no sé cómo A ver... No podemos seguir la arrancada Bueno Tienes el punto muerto Una, dos, tres Tienes el punto muerto A ver, espera Espera, pasó por ahí Tienes el punto muerto Con miles de Tienes el parque ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 por aquí. Aquí. Hay que ir con fe aquí. Ahí. Levanta, súbela tú la rueda. Ponla, ponla. Tienes que tirar recto, tío. Pon esta rueda aquí. ¿Dónde está mi tío? Ahí. Ahí. Y aquí tienes que sacarla, tío. Espera, le pongo un poco más para atrás. Esa es que se va ahí. Ahí se te va, tío. ¿Me empuja? Espera, no. A ver, el otro día la subí, la arranqué desde aquí, la subí... Hay que poner la rueda aquí. Espera. ¡Ay, casi! Estáis. ¡Ah, aún! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Mira, te digo ahora por donde estuvieras, te voy por ahí un poco más adelante. Ahora te lo veo, fíjate ahí, nada, ya está, por calidad. Fíjate ahí. Quiero... Tenis. Mi hubieras... super bonita tío la ruta, preciosa tío es algo dura pero bueno, está bien no, bueno, no, no, está bien sin más, está bien está bien, está bien, o sea, la subimos bien tuvimos el problema de los truncos, pero un poco de empujar pero eso está guapa tío, está muy guapa, muy guapa un poco de empujar oh, oh oh, 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 oh Gracias por ver el video.